La velocidad para mí en el mundo de las carreras es lo mejor que existe, ¿no? Pero siempre en un ambiente controlado, con todas las medidas de seguridad. Bueno, la seguridad vial es muy importante para el futuro de nuestro país, para el futuro de los jóvenes. Es la causa número uno de mortalidad en jóvenes por debajo a los 30 años, 25 años, si no estoy mal. Bueno, primero que todo las medidas de seguridad que traen los autos, como el cinturón de seguridad, luego el mantenimiento de los autos es muy importante, el labrado de las llantas, el mantenimiento de los frenos, todo esto pueden prevenir accidentes. Bueno, la velocidad lo va conmigo y quién mejor para decirle a los demás que alguien que va 300 km por hora en un ambiente controlado, que sabe lo que es la velocidad, que le tiene respeto a la velocidad, de explicarle a la gente un poco por qué la velocidad no está indicada para la vía pública. La velocidad está indicada para los escenarios deportivos, como los autódromos, más no para la vía pública.